Venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día que ha vestido Levantante de mañana, mira que ya amaneció Levantante de mañana, mira que ya amaneció Qué linda está la mañana en que vengo a cariñarte Vimos todos con gusto y placer a preguntarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida de los hijos cantaron los juicios de Dios Ya viene amaneciendo y a la luz del día que ha vestido Levantante de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser Juan San Juan, quisiera ser un santero Levantante de mañana, mira que ya amaneció Y a la luz del día que ha vestido Levantante de mañana, mira que ya amaneció 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 Levantante de mañana, mira que ya amaneció